¿Qué tal amigos de Boxe y Lucha Reyn Querétano? Nos encontramos aquí con Minemascarita Año 2000. De antemano le agradecemos el tiempo y el espacio que nos permitió al abrirnos aquí las puertas de su negocio y queremos platicar un ratito, conocer y conocer sus proyectos, rivalidades, las intenciones, el negocio, cómo le ha ido. Porque es usted de los pocos luchadores que después de 7 años se ha sabido mantener en ese deporte fuerte y que usted se ha pensado a futuro también para usted y para su familia. De antemano gracias y coméntenos un poquito de usted, cómo le ha ido dentro de ese deporte tan duro y tan fuerte que ha sido la lucha libre. Hola, ¿cómo están amigos? Pues me ha mucho gusto Boxe y Lucha. La verdad, tomarme en cuenta y siempre me han apoyado en esto. Mi nombre es Mascarita Año 2000. Verdaderamente me siento muy orgulloso en estos momentos porque siempre Revista Azul me ha apoyado en todo esto de mis entrevistas, de mi vida luchística y me ha dado a conocer más para arriba este bonito reportaje que siempre me han tomado en cuenta ustedes. De antemano, pues queremos empezar por este, es la parte mala de este negocio y también de su vida personal. Nos platicaba usted que tuvo desgraciadamente el desenlace de su vida de su hijo, ¿no? Sangre, algo así. La yunia. Sangre, ajá. Entonces, yo sé que es muy duro hablar de esto, pero platíquenos un poquito de favor. Pues desgraciadamente, a veces como que un poquito de temor hablar de esto, pero a la vez mi hijo sigue, pues este, sigue conmigo y con toda la familia y con todos ustedes en los corazones. Desgraciadamente este 2016 para Mascarita Año 2000 y para toda mi familia fue un año de veras, de una desgracia, y de perder a, pues a mi hijo, ¿no? Él, pues empezaba a luchar, un buen luchador, un buen físico, un joven de 26 años de edad. Desgraciadamente le toca la mala suerte en un accidente en Chimalhuacán, Estado de México, con unos, pues estos transportistas, ¿no? Desgraciadamente manejan la su manera como ellos quieren. Pues de verdad, mi hijo quedó muy lastimado, de unas roturas en las piernas. Y desgraciadamente yo a veces como que recordar eso de mi hijo es algo muy grave para mí, porque, pues un jovencito, ¿no? Que aspiraba dentro de este bonito deporte de la lucha libre. Él era un luchador bien preparado, olímpico, intercolegial. Él, siempre yo estuve con él en todo ese tipo de entrenamientos. Aparte de eso, hoy se fue a preparar a la nena de México. Y, pues desgraciadamente cuando ya empezaba ya a entrar al Consejo Mundial, pues le tocó la mala suerte de mi hijo, ¿no? Sangre Nueva Junior, Mario Alberto, conocido como nosotros, mi hijo, ¿no? Le toca esa suerte y pierde la vida. A veces yo siempre me gusta hablar con la verdad y lo que es. Y para todos mis compañeros y para toda la gente, que desgraciadamente que tenga mucho cuidado con estos abogados, porque la verdad no solamente a mí ha pasado en muchas gentes pobres como yo. Si tienes dinero, te apoyan. Y si no tienes dinero, les dejas de dar dinero y te dejan tu caso tirado, ¿eh? La verdad, verdaderamente hay que tener mucho cuidado con estos abogados, con esta gente que nada más, en lugar de ayudar, pues le sacan el dinero a nosotros cuando verdaderamente necesitamos ese apoyo, ¿no? A mí me tocó con un abogado, dos, tres abogados, desgraciadamente dales dinero y dinero y te dejan todo tu caso tirado a medias, ¿no? Y yo me gusta hablar con la verdad y fuerte, ¿no? A mí yo no le temo a nada, de veras, con esta gente, ¿no? Y por ahí me dijo muy doloroso porque él me lo pedía de corazón que lo llevaron a una clínica estos camioneros, a una clínica del gobierno. Pues no, la verdad, no había atención. Y me lo pedía a mi hijo de corazón que lo sacara para llevármelo a una clínica particular donde me cobraron 117 mil pesos para hacerles esos tipos de operaciones. Pero verdaderamente nada más lo llevé ahí a mi hijo para que me lo mataran, ¿no? Esta clínica se encuentra en Xochimilco, número 44, en Ciudad de Zahualcoyo, entre Texcoco y Avenida Sorcuana. ¿Por qué lo digo esto? Porque no lleven a sus pacientes a esta clínica. Pero verdaderamente es una desgracia que no tienen ni médicos. Les dan de comer cosas de la calle. Y pues mi hijo, desgraciadamente, se le inculca una bacteria que de un día a otro me lo mató a mi hijo jovencito, que él no tenía, verdaderamente, pues él no debía de morirse de esas lesiones que tenía, ¿no? Un descuido de esta gente y, desgraciadamente, a mí me gusta hablar con la verdad. No solamente a mí, para otra gente que no sabe, pues uno va con la confianza de que se salve su familiar, que salga más rápido, mejor cuidado. Y verdaderamente, pues ahí esa clínica es para matar a la gente. Desgraciadamente es Xochimilco, 44, en Ciudad de Zahualcoyo. Híjole, desgraciadamente es una pena que nos comente todo esto y, desgraciadamente, es el día a día que hay en este país y no nada más con usted. Digo, mucha gente piensa que a ustedes, por ser figuras públicas, no les pasa nada de eso, ¿no? Y pues usted nos está demostrando el lado humano que, desgraciadamente, todos tenemos y que, mire, no nada más ustedes son exentos a este tipo de cosas que suceden en nuestra sociedad, desgraciadamente. Pasando un poquito a otro tema, nos comentaba también un poquito de que usted tiene ya 17 años de luchador vemos que tiene un personaje muy fuerte, como lo es el de Máscaraño 2000, el famoso padre de más de 20 hijos. Y, pues, mire, ahora sí que, de antemano, pues, queremos agradecerle, le repito, esta oportunidad de tenerse aquí en su negocio y comentar eso, ¿no? que tiene ese tiempo con ese personaje y tiene infinidad de, ¿cómo se llama?, de rivalidades, ¿no? Cuentas un poquito de esas rivalidades que tiene... Pues, sí, interesante, hablando de mi negocio y de mi trabajo dentro de la lucha libre, pues yo, en el día, me encuentro aquí en la central de Abasto, aquí en bodega de 54 en la Nueva Viga, y a todos los que compren ya este ejemplar de la revista Azul, les va a hacer un 15% de descuento, la verdad, y las fotos que quieran, es en bodega de 54 en la Nueva Viga, en Iztapalapa. La verdad, pues, yo me dedico mi tiempo a, en el día, aquí en mi negocio de mariscos, y en las tardes, pues, a entrenar, a mi deporte bonito. Pues, ahorita, nuevamente, pues, estoy agarrando otro bonito físico, porque es hora con lo de mi hijo, que sucedió, bajé 10 kilos, ¿no? Y ahorita mi meta, la verdad, pues, lo que resta del año, si bien me presta vida, el apoyo de ustedes de la revista Azul, pues, mi deseo, mi meta es, pues, entrar a AAA, pues, exponer toda mi experiencia, ya que yo, verdaderamente, soy un luchador olímpico intercolegial, y, la verdad, pues, quisiera yo que, pues, AAA me tomara en cuenta, ¿no? Para, pues, demostrar mi profesión, ¿no? Y, 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 demostrarle a los técnicos que Mascarita Año 2000 tiene para muchos años todavía. Pues, entre manos, pues, ahí está el, el anuncio para los aficionados, y que no falte, ¿no? Nada más esta semana, y que vengan a conocer, digo, la, la, la bodega, con sus, y a degustar los deliciosos platillos que tienen aquí, con Mascarita Año 2000, y, pues, también ahí está, también el llamado para la gente AAA, ¿no? Que volví también a ver a, a esta gente con ganas, con hambre, de querer demostrar y querer, este, salir adelante. ¿Algún mensaje que le deje a, a toda la afición que siempre lo ha apoyado? Bueno, pues, antes que nada, este 6 de agosto, voy a estar en un programa, y, con la parquita, Mascarita de Fuego, allá en el rumbo de, de, este, de Bautitán, muy cerquita de la caseta de cobro, salida Querétaro, ahí, como a unas cinco calles, vamos, vas a estar en un centro barroquial, el día 6 de agosto, a las 5.30 de la, voy yo, 5.30 de la tarde, este, voy a estar ahí, mi realidad más dura, ahorita me decías, un, un rival que siempre, desde mis inicios, Mascarita de Fuego, que hoy, por, por suerte, me lo, me lo ponen en esta función, y, va a estar ahí, de mi rival, y ahí lo voy a deshacer, y le voy a retar, máscara contra máscara, y le prometo, que, si pierdo la máscara, me retiro de la lucha libre. Pues, de malo, esperemos que no, porque también nos gustaría verlo, en, en esta gran empresa, como lo es, AAA, sabemos de su, de sus bases luchísticas, de, usted es luchador intercolegial, luchador amateur, de toda, toda esa gama que tiene, de variedad luchística, que, pues, que hiciéramos verlo en esas grandes empresas, ¿no? Y, qué bueno que usted, levanta el nombre, y dice, AAA, y adelante, ojalá se le presente la oportunidad, y tengamos nosotros el gusto de poder, verlo en esas grandes empresas. Sí, desgraciadamente, eh, yo le prometí a Mascarita de Fuego, que, verdaderamente, para mí no es rival, eh, y siempre me ha provocado, pero se va a llegar la oportunidad, y a lo mejor, por ahí, le den la oportunidad a AAA, y, verdaderamente, ahí nos va a tocar, a ver quién es el mejor. Bueno, yo, todavía, tengo, para mucho, seguir adelante. Y si AAA me da la oportunidad, pues, yo muy pronto estaré por ahí, en las grandes programaciones, y le mando un gran saludo a toda la afición, a toda esa bonita gente, que, verdaderamente, eh, me ha visto, me ha presentado ahorita en Toluca, a todos los estados de México, a trabajar ahorita, de nuevamente, por la desgracia de mi hijo, de que mucho tiempo, y ahorita, de nuevamente, pues, me falta, no me falta trabajo, martes, miércoles, jueves, en el Estado de México, y estoy todavía en las mejores condiciones, y le mando un gran saludo a toda la gente que me está viendo en este momento, eh, que compre esta revista bonita azul, y, verdaderamente, aquí los espero, con los brazos abiertos, y un saludo a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposa, Anita, que siempre me ha apoyado en este bonito deporte. Por favor, antes de terminar, nada más, vuélvanos a repetir, eh, la dirección de su, de su bodega, y, para que puedan venir a degustar, esos ricos platillos. Es bodega E54, en la Nueva Viga, aquí en Ixtapalapa. No se confundan, porque luego, mucha gente que no, que no sabe, pregunta, oye, ¿saquí ese negocio de mascarita en los miles? Dice, sí, ahorita viene. Engañan a la gente. No, es bodega E54, aquí en la Nueva Viga. No se va a equivocar, porque tenemos muchos carteles de lucha libre. Y, es bodega E54, y todos los que compren este bonito ejemplar, aquí, les vamos a hacer el 15% de descuento. Y es, aquí lo digo, de rapidez, yo soy el segundo chef, desde el país más rápido, de sacar todos mis platillos, para toda mi bonita gente, que no se les espere. Y aquí los esperamos en bodega E54. Además, nos le agradecemos el tiempo, y por permitirnos estar en esa entrevista, y abrirnos las puertas de su local para hacer esto. Gracias. No, gracias a usted.